Preparate para disfrutar de la mejor música DJ Moranicho La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar algo monolíneas Más saberme conformar Para no tenerte a mi lado Ha sido esturda agonía Perdo si no te suple amar No sé que merecías más Amores como el culo Solo se vive en una vez Solamente me queda vencer Lo que fuimos un día Que armonía Toda una vida traté Para ignorar algo monolíneas Más saberme conformar Para no tenerte a mi lado Ha sido esturda agonía Perdo si no te suple amar Yo sé que merecías más Amores como el culo Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda vencer Solamente me queda vencer Lo que fuimos un día Que armonía Perdo si no te suple amar Perdo si no te suple amar No sé que merecías más Amores como el culo Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda vencer Lo que fuimos un día Que armonía Que armonía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué armonía Está claro que ahora sí Te vas a ir Está bien Si tú lo decidiste así Yo prefiero subir Un par de meses Tu partida A vivir aferrado A tu amor Toda la vida De una cosa Pero que tú estés consciente Si me alejo Si me alejo De tu vida Es para siempre Yo no puedo obligarte A que tú por mí suspires Y pedir que me quieras Porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo Me plegaba Y está claro Que mi amor No lo mereces Y para mi mala suerte Me está volviendo Perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño A quien te ama Y si quieres De una vez desaparece Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará Dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero primero que vamos a hacer Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo Me plegaba Y está claro Que mi amor No lo mereces Y para mi mala suerte Me está volviendo Perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño A quien te ama Y si quieres De una vez desaparece Y un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará No te llegará Dos veces No te llegará Dos veces Me llaman No te llegará T seemed like No te llegará No te llegará Alguien Pero sin nunca No te llegará No te llegará Si quieres No te llegará No te llegará Seguir siguiendo al corazón Y confiar con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me interese de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atados esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Ya doy mi vida Tantos festejos resigné tantos amigos Extrañé tantos domingos Muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquivé Tantas palizas esquivé Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Cada tanto muero pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son un puñal Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Porque los días se nos van Yo cantaré Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son un puñal Abrazado a mi guitarra Contigo quiero cantar Por esos días por venir Por ese brindis para mí Porque los días se nos van Yo cantaré Canto fuerte mis plegarias Canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada Nadita de nada A mi me hace llorar Me hace llorar Nada me hace llorar Yo cantaré Yo cantaré Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Y para que hacer a otro feliz Ahora me toca a mí Por esos días por venir Por ese brindis para mí Y los días se nos van Yo cantaré Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Y hacerte reír Buscando mil maneras Para no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste A mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte DJ Moranichu Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin fin Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos del estrago Y eso sí va a ser medalla Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas El primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún Sientes lo mismo Y si no quiere decir Que nos perdimos Pero yo sé que dentro Tú y yo todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro Se te muere el corazón A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le tengo trabajo ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando, sí Tú el secreto Perdóname para no decirte Que no soy perfecto Ahora que esa zona dime Si me echaste menos Tan solo un boquín Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar? No es secreto Sin ti El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos Si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme Te lleva de brazo Y no deja que nadie Ese tipo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Que te hace feliz Y en el medio de la noche Y en el medio de la noche Que está apasionado Que es loco por ti Te besa en la boca Y vuelve a decir Que ha sentido tu falta Y reclama Porque te ama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Luché 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 por tu amor Luché 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 por tu amor Ese tipo soy yo El que te llama a cada hora, para saber de usted señora Luché, luché por tu amor Luché, luché por tu amor Ese tiempo soy yo El que seca tus lágrimas cada vez que tú lloras Luché, luché por tu amor 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 El bueno Luché, luché por tu amor Mi amor a ti El que seca tus lágrimas cada vez que tú lloras ¿Sabes? ¿Cómo te pago el favor? Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Para hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Ya no me molestes Deja de llamarme A mi celular Vístete, date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Ya no lo vamos a hacer Pero de qué es lo que vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cien Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de cero Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Vístete, date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Oye Que no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rincón Ahora te enseño de donde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro DJ Moranicho Ahora te enseño de donde vengo Y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonante Que yo no me parezco a él Ni a él me agrade Dios a ti Dios a ti Ahora que saltan los gatos buscando las obras Me aullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo Tengo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero Ahora no quiero espadientos tan solo A charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonable Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que nos desclave Y que te borren de mi cien Que no me abres Que alguien me seque de tu piel mi amor Que nos desclave Yo soy tu alma y tú eres mi aire Que nos desclave Que yo no me parezco a él 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 Ni a él ni a nadie Que alguien me saque de tu piel mi amor Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que yo no me parezco a él Y yo le respondo que sigue conmigo Abrazo la idea de que aún vive aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora el dolor es grande No existen palabras para consolar En realidad me voy consumiendo Yo sigo aferrado a un letal recuerdo Ella está en mi todo, es en mi almohada Está en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen a ella Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a dejar Porque permitió que la amada está por amar Pero ¿de qué es lo que vamos a hacer? Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón terco Negado a olvidarla Ella está en mi todo, es en mi almohada Es en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen a ella Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a dejar Porque permitió que la amada está por amar Si me iba a dejar Porque permitió que la amada está por amar Tiempo de salsa Tiempo de salsa Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo no me doy Yo no me doy por vencido Yo quiero juntar contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta infurecida Desde aquel momento en que te vi Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Llegó Michel, el bueno A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste desilusión Creo que venimos A este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo que soy No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Tu hombre perfecto será El que a ti no llegará No olvides que yo te amé Con lo bueno y malo que soy Con tu permiso me voy Con el mecha me beso Pero te sigo amando Te sigo adorando Me grita linda Te estoy esperando Tu hombre perfecto será El que a ti no llegará Me alegra Me alegra tanto oír tu voz Aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar Lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar las caras Los sueños, los días Los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo Que al ensuciarse Tiro quien limpiaba Como el vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Me alegra tanto escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves Aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar Llejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Hoy Como un regalo Que al ensuciarse Tiro quien limpiaba Como el vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios Y tus dedos Para no pronunciar Las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo No sé si aún me recuerdas Nos conocimos a tiempo Tú el mar y el cielo Y quien me trajo Y quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasan los años de largo en su vida Música El día de la despedida Música Esta playa de mi vida Te hice una promesa Vuelvete a ver así Música 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 Hace hoy que no nos vemos Ni tú ni el mar ni el cielo Música Y que me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Música Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Música Y un día verás que este loco de poco se olvida Música Por mucho que pasan los años de largo en su vida Música Y... Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Música Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Música Y un día verás que este loco de poco se olvida Música Por mucho que pasan los años de largo en tu vida Música Tu vida Música 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 Que Sopi, llegó la hora, canta conmigo baby Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Usas tu sentido, sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi cuyo letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos suenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Canta conmigo, mi osoquí Yo perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi cuyo letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos suenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo masculer Es que yo nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel Desde aprendió mi corazón Desde aprendió Desde aprendió mi corazón Mi corazón Y ahora no me reproches Niña que no sepa darte amor Me has enseñado tú O has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui mal Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Niña Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Maldita la maestra Maldita la maestra Y maldito el aprendí Maldigo lo que amo Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Y ahora me duelen tus caricias Porque noto Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Maldita la maestra Dices que te estoy haciendo daño Con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Maldita la maestra Y ahora no me reproches Niña Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú O has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez Lo que amo Estoy harto de perderte Sin querer A la primera persona Que me ayude a salir De este infierno En que yo mismo Decidí vivir Le regalo cualquier tarde Pa' los dos Lo que digo Es que ahora mismo Ya no tengo Ni siquiera Donde estar El oro Pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido Y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías Al menos no te decía Que las cosas no eran Como parecían Pero A la primera persona Que me ayude a sentir Otra vez Pienso entregarle mi vida Pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona Que soñaba para que Que voy a hacer nada Que voy a hacer De los sueños Que voy a hacer Con aquellos besos Que puedo hacer Con todo aquello Que soñamos Dime Donde lo metemos Donde guardo La mirada Que me diste Alguna vez Donde guardo Las promesas Donde guardo El ayer Donde guardo Niña Tu manera De tocarme Donde guardo Mi fe Aunque lo diga La gente Yo no lo quiero Escuchar No hay mas Miedo Que entiende Cuando ya no Sientes nada Niña Tu lo ves Tan facil Hay amor Pero es que Cuando mas sencillo Tu lo ves Mas difícil Se me hace A la primera persona Que me ayude A caminar Pienso entregarme Pienso entregarme Mi tiempo Pienso entregarme Hasta el mar Yo no digo Que sea mas Pero niña Ahora mismo Ya no tengo Ni siquiera Donde estar A la primera persona Que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias Que yo temia guardar Yo no pido Que las cosas me Salgan siempre bien Pero es que Ya estoy alto De perderte Y a la primera persona Que me llegue a la verdad Pienso entregarle Mi tiempo No quiero esperar mas Yo no te entiendo Cuando me hablas Que mala suerte Y tu dices Que la vida Tiene cosas Así de fuertes Yo te puedo contar Como es una llama Por dentro Y yo puedo Decirte Cuanto es que Pesa su fuego Y es que Amar en soledad Es como un pozo Sin fondo Donde no existe Mi Dios Donde no existen Verdades Y es todo Tan relativo Como que estamos Aquí No sabemos Pero amor Dame sangre Pa' vivir Al menos Tu lo sabias Al menos No te decía Que las cosas No eran Como parecían Y es que A la primera persona Que no me quiera juzgar Que su entrega Le caricias Que yo temia guardar Niña Niña Tu lo ves Tan fácil Hay amor Pero es que Cuando mas sencillo Tu lo ves Mas difícil Se me hace A la primera persona Que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias Aunque yo temia guardar Yo no digo que sea fácil Pero niña Ahora mismo ya no tengo Ni siquiera Donde estar No puedo ser fuerte No puedo Porque no estás aquí Bendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que yo caí en mi Conmigo Conmigo no suenan Los chistes Que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tu Te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote Inshallah No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida Extrañándote Extrañándote Solo vivo Extrañando Tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote Solo extrañándote Solo extrañándote Solo extrañándote Ni te imaginas En mis sueños locos Lo infiel que te vuelves En mi compañía Ni te imaginas Las cosas que olvidas Por sentirte mía Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos Que mis manos pueden En cualquier momento Te robó Te robó Y nos vamos Y nos vamos Tú ni te imaginas Dentro de mis sueños De qué forma tiemblas Cuando yo te beso Tú ni te imaginas Lo feliz que eres Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Tú ni te imaginas En mi pensamiento Cómo desesperas Por una caricia Tú ni te imaginas Cómo te liberas En mi pensamiento Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento Te robó Te robó Y nos vamos Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas De seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mueves Amor mío Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá Más allá de la vida Yo te juro Que arriba Te amaré más Tan enamorado Si así La noche dura Un poco más Oh my God La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sofriéndole a la gente Que los ve pasar Tan enamorados Y así Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Poco a poco El abrazo Boca a boca Al espacio Aliento y suspiros Tibio anochecer Tan enamorados Tan enamorados Y así Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Contigo Contigo Llegó Llegó Michelle El bueno Yo te debo tanto Tanto, tanto amor Que ahora te regalo Mi resignación Sé que tú me amaste Yo puedo sentirlo Quiero descansar En tu perdón En tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando estés muy triste Le haré compañía A mi soledad Quiero que mi ausencia Sea en las grandes alas Para que tú puedas emprender Ese vuelto largo Voy a hablar De tantas escalas Y en algunas Me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierra en mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi gatín olvidó? Y el alma Me marchó Y el alma Me marchó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierra en mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi gatín olvidó? Y el alma Me marchó Y el alma Me marchó No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabará Más Me ilumino Escrito en alto Que huela ya Mi pensamiento No depende De mi cuerpo Créeme Esta vez Créeme Escudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Viven sin más vergüenza Aunque es que todo lo reencontra Vea la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transforme en un cuadro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre Que cubre mis paredes blancas Ni un poco De mí Y me ilumino vacía, me esperan días de hoy en libertad, la vida es un guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas, y ven sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra, vean la apariencia, tomen el sentido, y sienten lo que llevo de él. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche, y que enloqueces con cada botón que, te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando, una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo, suspirando, con los ojitos abiertos de par en par, escucharme, numbrarme, ay, amiga mía, no sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir, ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad, que es lo que le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas, que lo que nunca hice fue contar tu historia, que pudiera resultar como un poedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia, mi sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe tan bien, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche, y que enloqueces con cada botón que, Amiga mía, no sé qué decir, ni qué hacer, para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad, que es lo que le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias, Amiga mía, princesa del cuento infinito, Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, déjame un cuento infinito, Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, mi amiga, mi amiga. Amiga mía, mi amiga. Amiga mía, mi amiga. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ella no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama, que ese tipo soy yo, el tipo que firme te lleva de brazo, y no deja que nadie interrumpa tus pasos, pase lo que pase te va a proteger, el héroe esperado por toda mujer, y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo, Ese tipo soy yo, ese tipo soy yo, ese tipo soy yo, el tipo que te ama así como eres, y después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor, de mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo, ese tipo soy yo, yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tu lloras, ese tipo soy yo, ese tipo soy yo, ese tipo soy yo, el tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo, que está apasionado, que es loco por ti, te besa en la boca y vuelve a decir, que ha sentido tu falta y que te ama, porque te ama, ese tipo soy yo, ese tipo soy yo, oh mi Dios, oh my God, Sala Malencon, Malencon Sala, Estoy pensando en mi larga noche en soledad, si el error de amarte en mi corazón vuelvo a estar mal, porque estoy en ti y no sé vivir, si a mi lado no estás, mi todo yo te doy, por una noche más, y así poder sentir, tu cuerpo junto a mi, ya no puedo estar, reviviendo aquí nuestra canción, y todo te doy, por tener, tu amor, Dime si me sientes, imaginando verme frente a ti, siempre estás presente, y en mis sueños logro descubrir, que aunque ya no estás, mi estrella fugaz, mi estrella fugaz, debe ser alcanzar, a mi todo yo, te doy, por una noche más, y así poder sentir, tu cuerpo junto a mi, ya no puedo estar, reviviendo aquí nuestra canción, y todo te doy, por tener, tu amor, y todo te doy, por tener, tu amor, amor, y allà, ywall, vamos a mí, y x grandes, zanj, Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar Y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besar esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Bendito, maldito, maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Bendito, maldito, el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad En un cuarto, dos amantes Mientras sus caras mojadas de llanto Me decían el dolor Cuanto siento marcharme Tendremos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Y cortarte en mi vivir Y aunque tarde hayas llegado a mi vida Siempre te amaré Te veré a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos locos de amor Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Que el amor es sueño errante Del que nunca Quisiéramos despertar Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos locos de amor Ahora que crujen las palas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala Y se apagan las velas de un cielo Que me iluminó Ahora que corren los lentos Derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rincón Ahora te enseño de donde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi cuerpo Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo Y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Y perdoname Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie DJ Moranicho Mi osati Ahora que saltan los gatos buscando las obras Me aullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo Al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero hasta vientos tan solo Macharla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonable Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que él nos desclave Y que te borren de mis cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que él nos desclave Yo soy tu alma Y tú eres mi aire Que nos desclave Que yo no me parezco a él No me compare Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que él nos desclave Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Ni a él Que nadie Que nos desclave Que alguien me seque de tu piel mi amor Imperdonable Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Llevo mi chel Se acabó la chelcha Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente Con la realidad Al enterarme Que lo que hubo entre ella y yo Jamás duele a ver Y yo que me llevé De ella el más lindo recuerdo De su amor Pasado el tiempo Y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo En su vida Era su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía Ella escribía mi libreto A su antojo Escribía Escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era mía cada instante? ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? Y yo no sé Y no pude entender Si ella lo amaba o si jugaba con su amor Y al no saber también le di mi corazón También me enamoré Todo lo entiendo Dios como pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Él nada de esto imagina y le hizo a su señora Y al mismo tiempo un libreto a su antojo Escribía Con mi vida Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era mía cada instante? ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? Yo, 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 yo Gracias.